Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar una función muy interesante que tiene Instagram que es darle un click a un sticker en tu Instagram Story que te lleve directamente a un video de YouTube o a cualquier página que tú quieras con ese link. Después de la intro, vemos cómo se hace. Actualmente en Instagram Story podemos poner un sticker que nos lleve directamente a un video, a una página o a cualquier cosa que pongamos en el mismo. Lo primero que vamos a hacer es copiar el link, ya sea de un video o de lo que tú quieras, repito, en este caso como ejemplo voy a usar un video que por lo cierto está muy bueno en mi canal simplemente le das aquí a share o a copiar link. En tu caso puedes copiarlo desde cualquier parte como tú quieras una vez copias el link simplemente entras a Instagram Story y haz un Instagram Story como si tú lo vayas a hacer como lo haces siempre. Simplemente así. Hiiii. Automáticamente tienes LinkedIn Story. Yo soy loco. Pero anyways, ese no es el tema. Simplemente le das aquí a sticker, al cuadrito con la carita y buscas esa opción que está con el link. Vas a pegar el link que copiaste y automáticamente le vas a dar add-on. Cuando le des add-on va a aparecer el link ahí con el nombre y incluso lo puedes cambiar de color dándole un toquecito. Automáticamente la persona le des a ese link lo va a llevar directamente a la página, al video o a lo que tú hayas puesto en el mismo. Si aún no te sale, simplemente debes actualizar tu Instagram a la versión que está saliendo en pantalla. Está disponible para iPhone, para Android, aún no lo sé. Yo me imagino que sí, pero debes verificar. Si está disponible para Android, por favor déjamelo en los comentarios para así seguir ayudando a más personas. Si aún actualizas y no te sale, sigue actualizando, actualizando, actualizando hasta llegar a la última versión de Instagram porque muchas veces tú actualizas, pero el teléfono se actualiza a la versión siguiente y no a la última de la última. Y si no tienes la última de la última, hello, o sea, no te aparece directamente la opción del link que sí está muy cool, de verdad que sí. También otra cosa es que debes tomar muy en cuenta es que tal vez no esté disponible para todos los países en este momento y que eventualmente se va a poner disponible para el tuyo para que también puedas disfrutar de ese link, opción, video, que está simplemente muy cool. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete porque tengo mucho contenido de tecnología solamente para ti, trucos, tips y todo lo demás. Y también comenta porque me encanta leerte por aquí. No es la Barbie, tampoco la Pantera Rosa, José Miguel de tu canal de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¡Gracias!